Córner para Newells, entra al centro de los 31, 0-0, gran actuación de Dario Navarro, gran estirada para sacar al córner, centró... ¡Epa! Gol de la lengua, llegó a golpear de cabeza Juan Manuel Esaubrande, hace un ratito le pegó... Llegó contra el cesto, este lo perdió, ahora entró, trabeció, y a los 31, quiebra el cero, y un Sorboi anota su primer gol, gana 1-0. Lo había avisado hacía unos minutos Insaubrande, aquí el centro se abre, se va alejando de Navarro, solo, solo absolutamente a disposición el cabezazo del número 29, que eligió otra vez de pique, abajo, contra la izquierda, y pone arriba Newells en el partido. Qué difícil para la defensa y para el arquero, porque vive saliendo la pelota.